Para ti, Matachico Javier Sánchez Ahí está, saludos Hola, 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 muy buenas noches linda gente de Matachico Hoy ve Sánchez la dulce tentación para cantarle con mucho cariño y con mucho amor Para todos mis tunanteros, hoy mi presencia, gracias a mi padrino Edgar Huatuco, el único tunantero Y mi madrina Zenobia Perales Gracias al papito también, Florentino Huatuco, Ángel Huatuco Toda mi familia Huatuco, estamos acá presentes hoy en Matachico Vamos a cantar con mucho cariño y con mucho amor con estos maestros Con la orquesta del prestigio, la orquesta folclórica Perú Star Arriba mis tunanteros, vamos a gozar y vamos a bailar y vamos a disfrutar Así que al estar son parejitas que vamos a disfrutar con la dulce tentación Y Ben Sánchez, desde el Callao, Chalaca, con mucho orgullo y con mucho amor Pero tunantera de corazón, jaugina de corazón Vamos a cantar maestros Caminando, caminando por este mundo voy Gracias por todo el apoyo, vamos a cantar maestros Ahí está, Kelly y Ben Sánchez Para cantarnos, un cordial de saludos ¡Hey Matachico! Gracias, Felicito Alci Muchas gracias por tu cariño ¿Y dónde está tu nantada TV, Betito Villaysan? ¿Dónde estás, Betito Villaysan? Con las cámaras de tu nantada TV Y hoy también con Felicito Alci Vamos a cantar Caminando, caminando por este mundo voy Letra y música del maestro Julio Rosales Guatuco Ahí está el exitazo Caminando por este mundo Vamos a pasar, vamos a bailar hoy día Para la familia Guatuco Ramos Aquí canta y encanta Kelly y Ben Sánchez Con todo su talento para Matachico Que será la vida de Serly Matarica Marena Caminando por este mundo voy Y no sabe dónde terminar De un rato con esta tristeza Que será que era mi corazón En la vida del diablo sentido Para ir a la vida de tu gente Por favor, que se haga vergüenza Hoy también con la vida de Serly Matarica Marena Y no sabe dónde terminar Y no sabe dónde terminar Y no sabe dónde terminar De un rato con esta tristeza Que latima mi corazón En la vida del diablo sentido Va a ir a seguir llorando a mí Por favor, que se haga vergüenza En la vida del diablo Hoy no estoy durmiendo mucho Estoy llorando en mente a mí Solo porque eres mi tunda grande Ombligo de lindos En la vida de Serly Matarica Marena En la vida de Serly Matarica Marena ¡Eso! ¡Vamos, besanos! ¡Gispas, gispas, gispas! ¡El agua! ¡Númeramos! Caminando por este mundo voy Y no sabe dónde terminar Me encantó con esta tristeza Que latera mi corazón En la vida no tiene sentido Hay que seguir llorando a mí Por favor, que se haga vergüenza Esta es la razón mía Mucho estoy durmiendo mucho Estoy llorando en mente a mí Solo porque eres mi tunda grande Un pleno querido Gracias y gracias por este amor De ser en la vida Muchas gracias Padrino Padrino Edgar Huatuco Palinas de Novia Perales Siempre en el corazón de Ibn Sánchez La dulce tentación Y hoy con la orquesta Perú Estar Mi vida se acaba en mí Tengo recuerdos que ganarán Grandes el dolor que sentí Por dejarme un alcanza Mi vida se acaba en mí Tengo recuerdos que ganarán Grandes el dolor que sentí Por dejarme un alcanza Por dejarme un alcanza El apoyo y el cariño Ibn Sánchez Tu dulce, tu dulce tentación Hoy presente también en Matachico Seguimos con Perú Estar La orquesta que acompaña a Kelly Ibn Sánchez Saludos para el señor Miguel Galarza Y la señora Elisabeth Y la señora Elisabeth Y la esposa Muchas gracias por tanto cariño Y la presión De parte de la orquesta De esta gran orquesta Los maestros De la orquesta La orquesta folclórica El club estar Para un momento Malo tu corazón Me hace ensaña el corazón Para todos los malos corazones ¿Dónde estás Walter Artica? Toda mi gente de Jaujo Hoy presente también Gracias ¿Cómo es eso? ¿Qué eres? Malo malo tu corazón Vamos, Chérito Para todos los malos corazones Y hay también gente de Paca La familia Pobes Inga La familia también de Pobes Mesa Presente Gracias